A ver, vamos a la encuesta, primero. Vamos a la encuesta, déjale hoy refresh para ver exactamente cómo va nuestra encuesta de que si te gustó el final de vencer el desamor, por supuesto, la pusimos en cuanto se acabó el viernes en la noche, diez mil quinientos veintiséis faranduleros dijeron que sí, que les encantó el vencer el desamor. A ver, otra vez, otra vez. Cincuenta y ocho por ciento de diez mil quinientos veintiséis, no sé cuánto es, pero les encantó. Ok, les encantó el final al cincuenta y ocho por ciento de nuestra audiencia. Al veinticuatro por ciento unas cosas sí, otras cosas no. Y al diecisiete por ciento no les gustó nadita. Ok. Así quedaron las encuestas, la encuesta del viernes. Y bueno, pues vamos a hablar, ¿no? De vencer el desamor. Exacto, ese fue el resultado. Y bueno, finalmente vencer el desamor cerró este viernes, en capítulo de viernes. Hace bastante tiempo que no veíamos un final normal, un final. Un final como debe ser en viernes. Sí, con una transmisión. O entre semana. Ajá. Fueron noventa y cinco capítulos de esta historia y finalmente termina en un capítulo bastante amoroso. Un capítulo muy. Muy digno. Puede ser un poco apegado a lo cursi, pero en realidad creo que también era necesario, porque habíamos vivido momentos de mucha tensión con sus personajes, pero además hay que decirlo. O sea, creo que el mensaje lo tenían claro desde el día uno hasta el día noventa y cinco. El empoderamiento de la mujer era el mensaje principal. Trataban de dar estos mensajes donde hablaban de la mujer tiene derecho a tener una vida sexual como ella quiera. Tiene de viajar por el mundo. A viajar, a, a, o sea, si tú te fijas en las cuatro protagonistas terminaron empoderadas. O sea, Daniela Romo, Bárbara, termina yéndose de viaje al sueño desde el capítulo uno también. Irse a París, ¿no? Ajá, que lo mencionó y que ella quería eso y lo logró. Luego Daphne logró también ser una profesional exitosa. En el caso de Ariadna, pues mucho más, ¿no? Porque ella fue mucho más congruente siempre. Y en el caso de Gema, entrando a la preparatoria que ella quería. Y sin, pues sin, sin la hija, pero pues con una vida por delante en muchos sentidos, ¿no? Y con el entendimiento de no volverse a dejar de nadie. Exacto. Pues mira, es que es, como dices tú, es cierto. Las cuatro, bueno, realmente tres contra Daniela Romo se llevaron mal toda la novela. Sí. Entonces hacía falta un capítulo. Muchas veces lo que pasa en las novelas es que se reconcilian las protagonistas en el último minuto y ya no vemos qué pasó después. Ajá. Y como que te quedas con las ganas, ¿no? Sí. En este caso le dedicaron todo el capítulo a ver qué pasó después de la reconciliación, ¿no? Ajá. Cómo convivían en ellas y entonces te quedas con la seguridad de que esas cuatro mujeres van a seguir juntas, ¿no? Exacto. Mira, a mí me llamó la atención, por ejemplo, lo que pasó con Ariadna. Cuando la llama la directora de la escuela y le dice, Tadeo va, nunca va a tener una vida normal al 100%, como todos los demás niños o como los demás jóvenes. Tendrá momentos de crisis, tendrá momentos difíciles que aún cuando la gente o las mamás o los padres se confían, creyendo que ha avanzado, pues no va a poder avanzar como tú quisieras. Y fue una escena muy conmovedora, muy estremecedora, porque ves a una madre que le duele que la pongan en la realidad porque estaba ella ya como con otras ideas y al final de cuentas la condición de Tadeo es muy particular y esta condición lo acompañará siempre, ¿no? Exacto. Dice Jesús Treviño Tocayito, ¿cuál es el verdadero nombre de Lino? Nunca nos quedó claro. No, nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Nunca lo dijo y volvió a tener una escena en la cárcel. Ah, porque no se murió Lino. El viernes, ¿se acuerdan que yo les dije? Sí, lo dije, spoiler a los amigos de Estados Unidos, pero ya empezamos. Ah, ya es muy tarde. Ya es tarde. Este, el viernes aquí les dijimos, yo les dije, mi predicción era que no estaba muerto, ¿no? Que había sido muy fácil, o sea, nomás con el cuchillito y que cayera. ¿Y eso no abre la puerta a que estén vencer el pasado? ¿Que se pele del bote? Pues, o que la justicia lo deje fuera, porque también cuántas personas que cometieron delitos están afuera, ¿eh? Con un buen abogado, ¿no? Claro, claro que sí, o sea, o que los delitos ya hayan prescrito, porque según le dan 120 años. 120. 120 años, pero ¿quién sabe? Entonces, una de esas, si se dan cuenta de que tienen en las manos al gran villano Lino Ferrer, pues igual sí lo podemos ver. Que fue el rating de los últimos capítulos, ¿no? Sí, nosotros lo vivimos aquí. Los videos que sacábamos de Lino eran un exitazo. Tenemos videos de 300 mil, 200 mil vistas. Ojo, Rocío Campo, ahí tienes un villanazo para vencer el pasado. Ajá. Que va a seguir haciendo males, ni modo. Conseguir villanos tan entrañables y poderosos es complicado, ¿eh? No se logra porque caen en el cliché, porque por muchas razones. Aquí tienes a un villano, pero además muy cercano a la realidad. Cuando él empieza a decir todos estos nombres y a decir, es que me puedo llamar como me pongan, porque al final de cuentas lo que están tratando de decir es, allá afuera hay muchos, muchos, muchos haciendo lo mismo que yo. Y eso da la posibilidad de que Vencer el pasado aparezca con otro nombre, ¿no? Está caracterizado de otra manera, con pelo, no sé. Esa es la persona. Personajazo que tienen ahí.